Queremos en primer lugar reconocer todo lo que fue este proceso de cerca de seis meses de arduo trabajo que llevó a cabo nuestra militancia, pero fundamentalmente nuestros organismos de base, nuestras instancias de dirección regional, dando una nueva demostración de la fortaleza de esta organización, de ejercicio de su democracia interna y fundamentalmente de ejercicio de la dirección colectiva. Una de las cosas que más nos enorgullece de este proceso congresual es que este documento se ha nutrido con el aporte de nuestros organismos y hoy presentamos un documento final que recoge un 50% de modificaciones de los aportes que surgieron de los organismos de base de la juventud, de los comités, de las conferencias regionales de la juventud. Reconocemos entonces el trabajo de toda nuestra militancia en el éxito de este 13 Congreso Nacional que nos va a permitir salir cada vez más unidos, fuertes y con una línea clara para la juventud venezolana en los enormes desafíos que tenemos por delante. Para nadie es un secreto que hoy nuestro país es sometido a un permanente asedio y agresión por parte de las potencias imperialistas tradicionales. Y el Partido Comunista, la juventud comunista de Venezuela viene señalando desde el inicio de este proceso de 1998 si este proceso va en una dirección de afectar los intereses del imperialismo en la región indudablemente las potencias no nos van a perdonar. Siempre hemos señalado que en Venezuela no hay, no existe el socialismo como estadio de desarrollo superior a la sociedad capitalista y que por tanto el interés principal de las potencias imperialistas contra nuestro país tiene indudablemente que ver con lo que significa el proceso desde el punto de vista de la ruptura de la hegemonía histórica de los Estados Unidos en nuestra región. Hoy Venezuela en Latinoamérica es el centro de ese conflicto entre las potencias imperialistas tradicionales, la aspiración de nuestro pueblo por el ejercicio de su derecho a la soberanía y la autodeterminación y también la disputa con otros sectores del capital en ascenso. Ahora, esta situación se ve mucho más agravada como consecuencia de la agudización de la crisis capitalista venezolana. Una crisis que tiene sus propias características, sus propias peculiaridades del modelo extractivista y rentístico venezolano. Esta crisis demuestra a la juventud venezolana, a los trabajadores venezolanos, de que no hay futuro en el marco del capitalismo, de que no hay conquistas estables mientras pervivan las relaciones de producción capitalista en nuestra sociedad. Y por eso nuestra posición firme, de que no podemos derrotar al imperialismo si al mismo tiempo no nos planteamos la derrota a lo interno del mundo del capital y la victoria definitiva en el socialismo. No es posible plantearse una victoria frente a las amenazas mientras a lo interno planteamos salida, a lo interno planteamos medidas para salir a la crisis que fortalece el adjunto del capital, que le abren posibilidades al poder de la burguesía nacional y eso lo hemos podido demostrar. O es que acaso los Mendoza, los Cisneros, los grupos financieros hoy no son más ricos que hace 20 años. O acaso estas cosas han beneficiado también de la privatización de la renta petrolera y en mayor intensidad que el movimiento obrero y popular, indudablemente, por la naturaleza capitalista del Estado. Es el momento, camaradas, en el marco de esta lucha plantear, como lo ha planteado nuestro partido, una salida revolucionaria a la crisis. Una salida que demanda, sí, la unidad amplia, patriótica para la defensa de la patria frente a la agresión imperialista. Un plan científico y central de nuestra economía para salir de la dependencia y el atraso para industrializar nuestro país. Pero esa industrialización solo va a ser posible si también al mismo tiempo transformamos el tipo de gestión de nuestras empresas públicas, fundamentalmente. Y avanzamos en un modelo de gestión donde los trabajadores y el movimiento popular sean quienes dirijan esos procesos productivos. necesitamos, camaradas, potenciar la educación de nuestro país, mejorar nuestro sistema educativo, ampliar el acceso, mejorar la calidad de los contenidos para tener una educación al servicio de lo que nos plantea el momento, el desarrollo independiente, el desarrollo de las fuerzas productivas. No es posible derrotar el imperialismo, camaradas, si no somos capaces de producir los alimentos que necesita nuestro pueblo. no es posible plantearse una lucha de resistencia, una agresión que cada día va a ser más agresiva si no nos proponemos desarrollar el aparato productivo de nuestro país para lograr la autosuficiencia en los sectores que garantizan las condiciones de vida de nuestro pueblo pero también el piso para el impulso de la producción y del desarrollo económico. ¿En qué sujeto social nos vamos a apoyar para hacer posible esta revolución real en nuestro país? Ninguna clase social puede realizar este milagro que no sea la clase trabajadora venezolana. En el país cree que al llegar a la derecha el FMI va a abrir las arcas. Macri llegó al gobierno y no abrieron las arcas y pusieron condiciones y ahí están entregando el país están entregando los servicios públicos hacen concesiones en instituir hasta el subpresidente del Banco Central con las pensiones del FMI de tal internacional. Nosotros no podemos volver al pasado de subordinación de esta patria a los intereses del capital monopolista transnacional. Hace pocos días celebramos 101 años de la revolución socialista de octubre. cuantos engaños y frustraciones no vivió el pueblo ruso antes de su revolución. Pero llegó el pueblo bolchevique llegó la revolución socialista y planteó a los trabajadores derroquemos este gobierno este sistema triunfaron en 7 y al 8 el primer decreto del Estado soviético fue paz tierra y pan para el pueblo oprimido ruso. Sin vacilaciones así es el poder revolucionario de la clase trabajadora. No vacila no entalla y firme impone la voluntad de los trabajadores en la sociedad. Entonces frente a su opción de la explotación de la opresión de empleos percadios de privatizaciones de pérdida de derechos realmente la juventud solo tiene un camino la opción real de la juventud es la lucha por las transformaciones sociales revolucionarias. Se trata de dar el sentido de nuestras vidas a través de la organización y del combate frente al opresor para hacer posible una nueva realidad una nueva sociedad más justa igualitaria de plenos derechos y en eso el socialismo y el comunismo sigue siendo la esperanza de los pueblos. Vale la pena luchar por ese ideal vale la pena luchar por un futuro justo y mejor y por eso estamos aquí y por eso la juventud comunista tiene 71 años y por eso el partido comunista está próximo a arribar a 100 años porque seguimos levantando en alto esta esperanza esta bandera y seguimos luchando en cada espacio por lograr la unidad de nuestro pueblo en función de ese objetivo el socialismo y el comunismo y la juventud comunista entonces se caracteriza por nunca ir hacia atrás a avanzar en la lucha revolucionaria con los objetivos de la revolución y la defensa de la patria muchas gracias la verdad Soy comunista toda la vida y comunista he de morir